que tal amigas y amigos de nuestro canal de youtube margarito music pues aquí estamos en un capítulo más vamos a platicar pues con unas preguntas que me han mandado oye me dedo con doña gladys pregúntale esto esto y esto y esto pues yo le hago caso al público ya saben que soy muy obediente y recuerden que aquí con margarito music pues pueden contratar los grupos musicales para los 15 años para las bodas para los bautizos las bandas los solistas lo que ustedes quieran contratar con mucho gusto aquí con margarito music contratan los grupos bandas y solistas pero pues nos mandaban muchas preguntas de nuevo con doña gladys o con doña glader la novia de lamberto quintero y pregúntale por qué no se casó con él porque no tuvo hijos que hay de cierto que era una pariente de don caro quintero cuál es cuál era la canción que le dedicaba lamberto quintero a doña glader todas esas preguntas y por supuesto aquí se las vamos a hacer y otra que hay de cierto que si era compadre de ya sabes quién cosas así así que gracias a toda la gente pues que se suscribe a nuestro canal síganos en instagram como margarito y un bajo music en el facebook margarito music y aquí estamos a la orden y gracias a la gente que se comunicó a esa persona tan tan especial hay por supuesto otra cosa van a conocer la foto de doña glader de cuando era joven bueno gracias y aquí estamos pues con doña glader y aquí saluda pues a la gente doña glader cómo está bien bendito dios bien con la familia creciendo ya son 18 hijos no no la llevamos haciendo otra cosa mire pues gracias a ella a una persona anónima que le mandó esta despensa doña glader muchas gracias gracias a la gente que tiene que tiene su buen corazón y le entra el sentimiento doña doña glader de entre el sentimiento nada bueno pues sabemos que usted es muy famosa después de la entrevista porque sabemos que ya viene mucha gente que a su casa a tomarse la foto que sale usted a comer a los restaurantes la gente ya la la ubica le invitan que siente de todo ese cariño que la gente le esté dando después de la entrevista de contar todos esos bonitos relatos de don amerto me siento feliz me siento a gusto bueno pues don lamberto le traía mucho la banda de donde a donde le traía la banda del baral del rancho el baral del vídeo donde hicimos del rancho desde allá le traía la banda en carro en caballos en caballos en caballos él venía en caballos y los músicos aquí yo creo que los músicos les tenían que cobrar doble porque venían caminando son como unos cinco kilómetros de aquí este cuál era la canción que le dedicaba o que le gustaba que pues él siempre me tocaba te traigo estas flores porque no encontré palabras palabras de amor si, si, si ah muy bonita la canción te traigo estas flores eso, saludos amigo entonces que otras canciones le dedicaban canciones de ellos de borrachos de todo eso saludos ahí a nuestro amigo que nos mandó un comentario que dice gracias al corrido de don lamberto quintero me volví alcohólico jajajajajaja oigan la pregunta es este, que nos hizo la gente por qué no se casó con don lamberto no, no tenía porque no quería ser que la número que la tarta no quería ser una más de sus mujeres una más de sus mujeres porque él tenía sus mujeres, sus esposas y todo y yo no ¿usted no? yo no ajá yo no vale, vale y pues digamos que en eso nos viajó usted o él no quería tener algún hijo con usted o usted no quería tener hijo con don lamberto pero yo no quería tener hijo con él ¿tú? no no pues para que anduviera rodando el pobre ingrato jajajaja 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 ya, ya, ya que barbaridad no, 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 pues es que están muy tremendas las preguntas que el público que el público hace la verdad así que sabemos que don lamberto tuvo muchas mujeres y que este a los hijos le a él le gusta ponerle su nombre si, aquí en el salado tiene un bueno, él no está aquí está en estados unidos estados unidos nos mandaron una foto otra vez ¿sí? y esto y ahí la traigo todo no la traigo ahí la tengo en la casa la foto pero hay cuenta que dicen que está idéntico idéntico a don lamberto a don lamberto igual ya se le cayó ya se le cayó ya se le cayó el cabello si, yo lo vi una vez nada más aquí en persona al hijo de don lamberto ajajaja si platicó usted con él? no no bueno eh vamos a conocer en estos momentos que hermosa mujer la verdad aquí está doña Glader Margarita mire aquí está para que la conozcan esta foto preciosa foto la verdad que edad tenía usted aquí doña Glader? igual iba a cumplir 19 años aquí iba a cumplir 19 años órale órale pues mire está muy pero muy hermosa ahí este doña Glader Margarita en esta fotografía en exclusiva a través de nuestro canal de YouTube Margarito Music y enviando saludos pues a toda la gente de Chicago a la gente de eh Los Ángeles la gente que nos mira en Texas allá en Denver Colorado a la gente de Phoenix de Las Vegas de Tijuana la gente de Tijuana donde tiene familia usted también? tengo familia en Tijuana ajá la gente de Tijuana de Ensenada de Mexicali San Luis muchos lugares conociendo pues Vande? el flash el flash no la deja ver bien el flash? bueno pues este quítale el flash ahí para que se vea la foto ah ok pues muy bonita doña Glader nos habían pedido mucho esta foto mucho mucho esta foto la verdad ese es el plástico Vande? el plástico que tiene no deja que se vea se lo había quitado le vamos a quitar el plástico? creo que a ver allá donde esta el manil esta un ahorita regreso están unas tijeras aquí? ahí arriba ok aquí ya voy miren como doña Glader con plaza a su público miren le vamos a quitar aquí la mica aquí a la foto para que se pueda apreciar un poquito mejor a ver si a ver la de un lado nada mas de aqui de este lado asi la jalo? no no habla de un lado para que no lo vayas a doblar ahi esta la foto miren le doblan esta un poco si la vamos a doblar no si si es que en mi carro yo creo que la doblaron ahi esta ahi se mira eso eso doña Gladys doña Gladys doña Gladys a ver asi la vamos a hacer para que conozcan aquí a doña 19 añitos 19 añitos pues que bonita platica con estos datos con estas preguntas que el público nos manda y por supuesto pues agradeciéndole aquí la atención y que hay de cierto que este que don Lamberto era compadre de ya sabes quien si si eran compadres si eran compadres si eran compadres si eran compadres convivian mucho? no poco poco? pero si pero si pero si era su compadre si era su compadre si era su compadre a usted tambien le toco ver al señor Balta Dias aqui en el ensalado? si a quien mas? a todos a todos a Balta a Juan a Miguel todos ellos Balta estaba de novio ahí en la esquina en el restaurante ah ahora uy pues que barbaro como venian al ensalado entonces? venian al ensalado ellos ah que barbaridad y gracias a Dios que todos se portaron muy bien todos todos ellos no perjudicaban a nadie venian a comer aqui al restaurante ahi al restaurante el ultimo porque ahi estaba la novia de Balta ah ok ah ya cada quien iba para su propio restaurante ah si ay Dios que buena plática que buena plática pues gracias pues a la gente entonces tambien se dice que Lamberto era pariente de don Caro Quintero de Caro Quintero si tambien no se que eran pero si son de eran de la familia de la familia si Quintero saludos a toda la gente de Badiraguato la gente de esa bonita sierra saludos muy bonito para alla usted conoce Badiraguato? su ruptato su ruptato su ruptato Badiraguato por varias partes de eso don Lamberto nada mas la visitaba aqui o la invitaba a salir a no nunca la nunca llegaba aqui que hacia tardecita y seguida aqui se hacia toda la machaca la plática pues si jajaja es con respeto porque la gente dice que le falta el respeto en algun momento usted ha sentido que le falta el respeto? no no es una persona bien buena gracias gracias pues gracias a la gente esa era la plata y con eso ya cerramos ya la trilogia de tres videos vamos a cometer de nuevo el error de decir los tres videos que la gente pues la agarra carrilla cuando la mira Doña Glader salte para afuera jajaja 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 a ver el mensaje para la gente que la quiere que le dice? que le dice la gente? pues muchas gracias porque me quiere gracias cuídese mucho todo el mundo eso es todo pues gracias a toda la gente pues los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, seguimos avanzando recomiéndenos, no sean gachos recomiéndenos por favor Margarito Music